¡Taxi! Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen, del año 68. Ya estamos subiendo, faltan unos segundos para encontrarme con el Fans Club, ella no tiene ni idea que venía yo. ¿Aquí le entregamos la camiseta del parque? ¿Quién será? ¿Esperamos a Lys? ¿No? A Lys, creo que va a ser Lys. ¡Lys! ¡Hola! Bueno, te cuento que nosotros estábamos revisando todas estas fotos antes de que nos des la sorpresa. Estábamos viendo que tenemos fotos de todas las galas a las que te hemos acompañado. Chicas, ¿cómo ustedes pueden haber tenido esta foto y son parte de mi pasado y no de mi presente acá en el Ecuador? Ay, Ricardo, nosotros sabemos de ti más de lo que tú crees, más de lo que tú mismo conoces. Tengo miedo. No tengas miedo. No te vamos a hacer nada. Por eso tengo miedo que no me hagan. Bueno, al igual que las chicas, yo soy un arjoniano de corazón y vivo con intensidad cada movimiento que hace Ricardo Arjona cuando saca un disco, cuando saca una canción al aire. Todo eso nosotros como arjonianos lo vivimos. Bueno, esto es una sorpresa que no me esperaba, ¿verdad? Muchas gracias. Como les dije, son mi familia y las quiero como hermanas, como madres, como muchas cosas. Como primas, a eso me refiero. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Entonces, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te traigo mucho acá en Chile. Nos alegramos mucho de que te esté yendo súper bien. Bueno, acabo de ver un video maravilloso. Llegaron los saludos desde Chile. El saludo que más me motivó fue el de Marcela. El haber conocido a Ricardo Arjona se lo debo a ella y mucho de lo que soy se lo debo a Marcela Peña, que ahora es la presidenta del fan club de Chile. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Yo apoyo a Ricardo Arjona de Yo Me Llamo desde el momento que nuestros amigos del Club Fan de Chile nos pidieron que por favor lo apoyáramos. Desde el mismo momento en que él se contacta con nosotros. Desde la primera gala que él salió en Yo Me Llamo. Lo queremos y lo hemos hecho parte de nuestra familia. Bueno, venía con la intención de sorprender a las chicas, pero la verdad es que mis flores no son nada al lado de este ramillete de estrellas. Y nada, espero tenerlas siempre conmigo porque me gustan las sorpresas y ellas son la mejor sorpresa que me ha dado la vida. Yo Me Llamo. Ricardo Arjona. ¡Qué lindo video! Felicitaciones a producción porque realmente ese video es muy especial. Primero, yo sí quiero rescatar que Ricardo Arjona dejó su país natal para venir a buscar suerte, para jurgársela toda sobre nuestro escenario. Y este es el resultado de mucho esfuerzo de ensayo. Tú aquí tienes una familia, somos tus amigos y también tienes una familia, la familia ecuatoriana que te quiere muchísimo, Ricardo. Sí, yo quiero decir que mi país no tiene fronteras, mi país es la música y de verdad que el Ecuador me ha tratado increíblemente. Así que voy a buscar la doble nacionalidad a ver si me quedo acá en el Ecuador. Ah, mira, mira tú. Oye chicas, ¿y qué es lo que ustedes saben de él? Cuéntenos en las redes sociales porque ellas dijeron sabemos mucho más de lo que tú te imaginas. Eso es algo muy peligroso, la verdad es que yo soy una persona muy santa, muy inocente, entonces no sé qué podrán saber de mí. Yo tampoco sé qué podrán saber de ti. Bueno, Ricardo, felicitaciones. Hoy una gran gala para ti. ¡Ay, Ricardo! Oye, qué simpático. Él feliz en medio de tantas chicas. Tiene mucho ángeles, como todos los chilenos. Como todos los chilenos, un representante de mi tierra. Muy bien, muy bien. Y eso, oye, él tiene, bueno, aparte de que hizo una presentación espectacular, quiero decir que hoy, quiero decir que además tiene un parecido físico que le juega, obviamente, a su favor. Sí, sí, sí. El club de fan está por allá. ¿Están acá? Sí, ahí están. Ah, hola, hola. No pierden ninguna gala, dicen. Bien, las chicas, gracias por venir. Ahí están las chicas, sí que bien lo hiciste, Ricardo, de verdad, de verdad. Bueno, sí, la verdad que felicitaciones a ese club de fans que está presente esta noche. A ver, un grito. Gritan mucho las chicas.